Pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular a Río y Ratia, y como hemos anunciado, Mayalín Iliarte, que es portavoz de Euskal Herriabildu en el Parlamento Vasco, está con nosotros. Mayalín, ¿qué tal? Egunón, muy bien. Egunón. Bueno, en estas jornadas extrañas que tenemos ahora mismo, ¿no?, que estamos viviendo últimamente. Pues sí, la verdad es que el COVID-19 ha cambiado mucho nuestras vidas y, bueno, pues es una gran preocupación, desde luego, para Euskal Herriabildu y para toda la población en general, creo yo. Mire, me decía Idoia Mendía, cuando ella estuvo infectada con el COVID, que esta era una lotería que tenía una pedrea muy grande y efectivamente es así. La cuestión es cómo aprendemos a gestionar mejor, pues cada ola, cada pandemia, cada brote distinto que tengamos, como hemos tenido en abril, como hemos tenido este verano y como probablemente vayamos a tener en los próximos meses, ¿no? Esa es la lección que tenemos que aprender, bueno, pues de lo que nos ha pasado hasta ahora y yo creo que tenemos lecciones que aprender y que podemos mejorar lo que hemos hecho hasta ahora. Desde Euskal Herriabildu han sido muy críticos con la gestión que hizo el Gobierno Vasco precisamente en ese primer brote de la pandemia. ¿Creen que se ha mejorado o ha sido la propia pandemia a la hora de bajar su presión la que nos ha permitido sacar la cabeza? Bueno, la pandemia no sé si ha bajado la presión. Yo creo que este verano ha sido muy duro en ese sentido. Hemos tenido muchos casos y ha habido muchas personas que han sido infectadas y muchas personas que han fallecido. Probablemente la segunda ola nos ha pillado a todos ya fuera de un confinamiento y con posibilidades de a lo mejor no mirar tan de cerca lo que nos estaba ocurriendo. Pero yo creo que hay que mirar también con mucho detenimiento esos datos y creo que esos datos son muy preocupantes. Y cuando hablo de datos de personas contagiadas y de personas que han fallecido, desde luego lo hago porque me parece el único dato objetivo para ver qué es lo que tenemos entre manos y qué es lo que podemos mejorar. La cuestión no es ser más o menos crítico por serlo, sino para saber y para ver qué es lo que podemos mejorar para mejorar la vida de los hombres y mujeres de este país. Y yo creo que en ese sentido el hecho de que Osaquidecha haya sido una organización que estaba ya debilitada, que estaba ya muy estresada antes de que apareciera el COVID en Álava, Vizcaya y Guipúzcoa, pues ha impedido que la gestión fuera mejor de lo que ha sido. Y no lo digo yo, lo dicen los médicos de atención primaria que están a la calle diciendo que no pueden más, que no pueden atender más. El día pasado leía en la prensa que los médicos de atención primaria y están viendo una medida de 70 personas al día. No sé si son 70 personas al día, pero se me consta que son una barbaridad de personas las que están viendo que no pueden atender, que están trabajando fuera de sus horarios de trabajo. Y eso no lo dice Euskalda Riabildo, eso lo dice la atención primaria. Y lo viene diciendo desde antes del COVID, porque desde antes del COVID hay una eventualidad muy grande en Osakidecha, porque antes del COVID ya había muchos recortes en Osakidecha. Y yo creo que es uno de los ámbitos en los que tenemos que reforzar, uno de los ámbitos en los que tenemos que trabajar para poder dar respuesta a una nueva ola del COVID o de otras enfermedades que puedan surgir. Lo que ocurre es que cuando se dice hay recortes en Osakidecha, uno escucha a la otra parte, escucha a Lendakari, por ejemplo, y dice no, no, no recortamos en absoluto, al contrario, es donde más dedicamos en la salud y en la educación. Sí, lo que pasa es que Lendakari, bueno, pues se refiere a los datos fijándose en los presupuestos de los últimos años, pero no se fija en el PIB de los últimos años. Y respecto al PIB de los últimos años, pues hemos bajado mucho en los recursos que utilizamos para la sanidad y entonces, bueno, pues hay que mirar los datos y leerlos, pues tal como hay que leerlos, ¿no? Y, bueno, sobre todo aprender la lección y ver que tenemos que hacer grandes cosas en Osakidecha para mejorarla. Tampoco creo que haya venido nada bien toda esta, bueno, pues no sé cómo decirlo ni no sé cómo definirlo, ¿no? Pero yo creo que el hecho de que las OPs y las irregularidades en las OPs de alguna manera también estresan y de alguna manera también, pues, ponen en cuestión toda una organización, ¿no? Bueno, tengo que recordar una vez más que el señor John Napropón tuvo que dimitir por este motivo. Entonces, yo creo que tenemos mucho que trabajar, tenemos que tener unos servicios públicos fuertes, mucho más fuertes de lo que han sido hasta ahora. Ahora el gobierno nos dice que en su plan de gobierno, bueno, pues está prevista una OPE de 4.000 nuevas plazas, pero hay que recordarle al gobierno que esas 4.000 nuevas plazas serán plazas que se estabilicen, plazas que se estabilicen porque esas 4.000 personas ya están trabajando en Osakidecha. Con lo cual, desde luego, es una buena noticia porque los trabajadores y trabajadores que vean que su plaza se estabiliza estarán mejor y podrán atender mejor porque tendrán mayor seguridad y tendrán mejores condiciones personales para poder atender mejor. Pero lo que sí vemos es que necesitamos más recursos en Osakidecha y que necesitamos mucho más personal en Osakidecha y no lo dice Euskal Herria Bildu, lo dice la Atención Primaria, lo dicen los hospitales y lo dicen todas las personas que han estado en primera línea de esta pandemia, a los que hemos aplaudido toda la primavera a las 8 de la noche. Yo lo dije el día pasado en la sesión de investidura, teníamos que haberles aplaudido también todo el verano. Creo que tendremos que seguir aplaudiéndoles todo el otoño y no solo es aplaudir, sino ponerles los medios para que puedan hacer su trabajo en condiciones y para que nos puedan curar y salvar vidas en condiciones. Cuando desde el gobierno, desde el propio Lendacari, les dice que tiende la mano precisamente para su colaboración porque llegan tiempos difíciles, ¿usted cree esa propuesta o se va a remitir a los hechos? Yo me remito a los hechos. Ayer comenzó una nueva legislatura y en esa nueva legislatura se crearon las comisiones y desde luego nosotros tenemos dos presidencias en esas comisiones. Euskal Herria Bildu, que ha sido el único partido que ha subido en escaños votos y en tanto por ciento de votos estas elecciones. El único, no ha habido otro. Somos el 27,7% en porcentaje de votos y creo que nuestra representación tenía que haber sido mayor en esas comisiones. Con lo cual, ¿cómo se le llama a esto? Pues a esto se le llama rodillo. Y a esto se le llama además, desde mi punto de vista, una manera de entender el país. Porque Euskal Herria Bildu, que tiene 21 escaños en el Parlamento, es decir, que casi juntando toda la oposición, toda la oposición no llega al número de escaños que tiene Euskal Herria Bildu, tenga dos presidencias y el Partido Popular también tenga dos presidencias, es una manera de entender el país. Pero también desde el gobierno se dice que Euskal Herria Bildu hace una especie de oposición a la contra donde no permite nada. Vamos, incluso al propio Lendacari en una entrevista indicaba que le gustaría la flexibilidad que tiene Euskal Herria Bildu en Madrid a la hora de negociar que la tuviera también con el propio gobierno. Mire, a mí me gustaría que la flexibilidad con la que nosotros podemos hablar con Pedro Sánchez o con Pablo Iglesias o con otros miembros del gobierno español, la tuviéramos también con el propio Lendacari. Creo que, lo he comentado con usted en alguna otra ocasión, Euskal Herria Bildu durante la pandemia ha presentado al Lendacari, si no me equivoco, cinco planes distintos en materia sanitaria, en materia económica, en fin, en diferentes materias. Y no hemos obtenido ninguna contestación ni para decir bien, mal ni regular. Se me olvidan los dos planes de desescalada, tanto para niños como para un plan de desescalada general. No hemos obtenido ninguna respuesta. Creo que podían haber sido unos planes que nos hubiesen permitido juntarnos y hablar y ver qué es lo que proponía Euskal Herria Bildu y que de lo que proponía Euskal Herria Bildu podía ser válido para dar mejor respuesta a los problemas que tenemos como sociedad. Yo creo que, además, este es el momento de tener una mirada ambidiestra, y lo he dicho también desde el comienzo de la pandemia, para dar respuesta a los problemas urgentes que tenemos ahora mismo, y lo venimos diciendo desde el mes de mayo, tenemos problemas urgentes. Es decir, el curso iba a empezar en septiembre siempre. No es que este año haya habido una, no sé, una circunstancia especial para que el curso empezara en septiembre. No nos sabíamos en mayo que el curso iba a empezar en septiembre. Insistíamos que teníamos que organizarnos, insistíamos que teníamos que hacerlo en coordinación con los ayuntamientos para que pudieran dejarnos locales para poder hacer una división de las aulas. Insistíamos en que teníamos que pensar, bueno, cómo iba a comenzar este curso, y bueno, pues no ha podido ser. Entonces, si uno quiere remar en la misma dirección, tiene que poner la trainera, o tiene que ayudar o permitir que otros construyan esa trainera, y dejar que entren en la trainera. Y lo que yo observo es que, desde luego, el Partido Nacionalista Vasco, bueno, se ha dado cuenta perfectamente que Euskal Herria Vildú es la alternativa clara en este país, como no lo son los demás partidos, que en este momento pueden estar o no en el gobierno, legítimamente, por supuesto, pero, bueno, el rodillo lo aplicará, y lo aplicará sobre todo sobre Euskal Herria Vildú. Bueno, usted ya fue la alternativa, ¿no? Yo, claro que fui la alternativa, pero, bueno, pese a los comentarios... Pues es cierto que luego hubo muchas críticas también hacia Euskal Herria Vildú por precisamente presentar... Sí, bueno, yo creo que lo importante es, y la razón por la que nosotros nos presentamos como alternativa fue porque, para empezar, obtuvimos los resultados electorales que obtuvimos, y porque efectivamente esos resultados electorales demuestran que somos la única alternativa en este país. Y porque, además, nosotros sabemos, desde que nos levantamos por la mañana, que nos distingue o en qué no estamos de acuerdo, por ejemplo, con el Partido Nacionalista Vasco. Y el logro será, bueno, desde nuestras diferentes posiciones llegar a un punto común, cosa que hasta el momento, y en mi experiencia de cuatro años, ha sido imposible, porque el gobierno siempre pide adhesiones, pide que se adhiera uno a lo que pone encima de la mesa. Eso es como ayer en la creación de las comisiones. Hay una propuesta, esto es lo que hay, lo tomas o lo dejas. Eso no es desde mi punto de vista que he podido participar en otras negociaciones de otro carácter, en otros sitios, una manera de negociar nada. Eso es imponer, y eso es lo que le decía antes. Se puede llamar rodillo o se puede llamar martillo pilón, no es lo mismo. Decía el coordinador general de Euskal Herria Vildú hace poco que este gobierno no va a ser ni soberanista ni socialista. Cuando dicen ni soberanista, ¿significa que cree que van a abandonar desde el Partido Nacionalista Vasco esas negociaciones en torno al nuevo estatus, etcétera, y demás? Bueno, yo creo que ya las han abandonado, que el PNV ya lo ha abandonado. Yo creo que, bueno, únicamente escucharles en campaña electoral ha sido suficiente para ver que, desde luego, ya no hablan de derecho a decidir, ni hablan de todos aquellos avances que hicimos en el acuerdo de bases y principios para un nuevo autogobierno. Un nuevo estatus político, una nueva relación confederal con el Estado español, con garantías suficientes para que el Estado no pueda interferir en las decisiones que tomemos aquí. Y, desde luego, Euskal Herria es una nación y por ende tiene derecho a decidir cómo lo hacen en países cercanos, como puede ser Escocia, que ya lo hizo, que ya lo va a volver a hacer. Ayer leía que Irlanda también es posible que lo pueda hacer. Yo creo que esto es un ejercicio democrático que no nos debería de asustar en ningún momento. Lo dije también en la sesión de investidura. Me parece que la democracia no es algo estático que determinamos y denominamos en un momento. La democracia no se puede entender de la misma manera a comienzos del siglo XX que en el siglo XXI, casi pasado un cuarto del siglo XXI. Yo creo que es un proceso y en ese proceso yo creo que la ciudadanía tiene que participar y tiene que participar con naturalidad diciendo qué es lo que quiere para su futuro y qué es en temas concretos, diferentes, por ejemplo, una incineradora. Una incineradora que puede tener repercusión en la vida no solo de las personas que vivimos ahora, sino en varias generaciones. La gente tiene que poder opinar sobre temas así y la gente en Euskal Herria, en donde tenemos un problema territorial históricamente, tiene que poder decidir sobre lo que quiere para su futuro hacerlo democráticamente y todos aceptaremos lo que democráticamente se decida en este país. Entonces yo creo que eso, oída la campaña electoral y oído incluso la sesión de investidura, pues el PNV lo ha dejado muy claro. Bueno, antes le he preguntado por esa flexibilidad que decía el Endakari, que le hubiese gustado a él, sobre negociaciones con Euskal Herria Bildu. ¿Se sienten más cómodos hablando con Madrid que hablando con el mundo vasco? Nosotros nos sentimos cómodos hablando con todo el mundo, pero nos sentimos cómodos cuando hablamos y cuando negociamos, no cuando nos traen un papel diciendo que esto es lo que hay, cuando nos piden adhesión. Y esto no lo dice solo Euskal Herria Bildu, porque he tenido la oportunidad de reunirme, por ejemplo, con todos los sectores de la enseñanza de este país, con todos, desde Cristau Escola, hasta las Icastolas, hasta la Escuela Pública, hasta los sindicatos, etc. Y todos, desde los sindicatos, desde UGT, a Comisiones Obreras, a ELA, a LAB, todos, un arco amplísimo. Y lo que todos vienen en coincidir es que el Gobierno siempre hace lo mismo. El Gobierno informa de lo que va a hacer. El Gobierno dice, esto es lo que hay. Entonces, yo creo que en ese sentido, cuando nosotros hablamos de cambio en la manera de gobernar, de la necesidad de otra gobernanza, lo que decimos es, bueno, en este momento de COVID, que tenemos graves problemas, tanto desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la educación. No me quisiera olvidar del punto de vista de los cuidados, que yo creo que es uno de los grandes retos que también tiene este país. Un país que quiere llamarse mínimamente democrático, tiene que atender a las personas mayores, tiene que atender a las personas que necesiten cuidados, sean mayores o no, a lo largo de su vida. Y esto es una asignatura que tenemos muy pendiente. Entonces, yo creo que tenemos asignaturas pendientes importantes, retos de país que nos apelan para dar respuestas en este mismo momento y que nos apelan a respuestas que tenemos que dar en los próximos años. En ese sentido, esta legislatura yo creo que va a ser muy importante porque podemos empezar a poner los cimientos para esos grandes retos que tenemos en adelante. Y, bueno, yo creo que eso precisa de juntar la inteligencia de este país y que la inteligencia de este país haga un diagnóstico conjunto. Digamos, claro que seguramente todos tendremos que dejar cosas en la mochila, y claro que seguramente no estaremos todos de acuerdo. Pero eso ya sabemos cada mañana cuando nos levantamos, que no estamos de acuerdo con uno o con otro. Eso lo sabemos. Y ahora tenemos otro tema importantísimo desde mi punto de vista, que son los fondos europeos. Los fondos europeos que no se pueden convertir en un bazar, que yo te doy a ti esto y yo te doy a ti lo otro. Los fondos europeos también es una apelación a que este país se siente en torno a una mesa y vea cuáles son los objetivos que tenemos como país y a qué vamos a dedicar esos fondos. También por solidaridad intergeneracional, porque afectará no solo a nosotros, sino a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Tenemos que hacer un análisis de qué necesita este país, cuáles son los retos fundamentales de este país y cómo los respondemos. Y desde nuestro punto de vista, uno de los puntos clave es reforzar las políticas públicas para responder a la ciudadanía de manera equitativa y sin dejar a nadie de lado. Bueno, no voy a resistir en comentarle a un titular que he visto en el día de hoy. Dicen, ayer Aitor Esteban comentaba que temen que Euskal Herria Bildu vaya a abaratar precisamente las negociaciones con Madrid. Esté abaratando las negociaciones. Bueno, yo creo que el PNV está un poco nervioso con que Euskal Herria... La negociación de presupuestos, me refiero. Sí, sí, sí. Creo que está un poco nervioso el Partido Nacionalista Vasco porque Euskal Herria Bildu se ha convertido en un actor importante en Madrid y porque tenemos una interlocución sólida y porque tenemos una interlocución fluida, además, con el gobierno español. Nosotros creo que lo dijimos muy claro. Creemos que estos presupuestos son importantes no solo por lo referido a los propios presupuestos, sino porque además pueden marcar esta legislatura en el Estado español. No será lo mismo que Pedro Sánchez se apoye en los grupos de la investidura o que se apoye en Ciudadanos y en sus políticas neoliberales, por una parte, y desde luego, si atendemos a la historia de Ciudadanos, a la actitud antidemocrática que mantuvo en Cataluña. Con lo cual, yo creo que en ese sentido, estos presupuestos son de una importancia superior a lo que se refiere únicamente al presupuesto. Nosotros, a abaratar, no vamos a abaratar nada. Lo que le puedo proponer al señor Esteban es que actuemos como país, cosa que el Partido Nacionalista Vasco, vamos, no lo quisiera hacer ni en pintura. O sea, ¿creen que igual deberían hablar primero antes de que vayan los dos? Bueno, yo creo que, a ver, nuestra vocación en Madrid es una vocación temporal. Nosotros somos un partido independentista, lo decimos en cada ocasión que se nos pregunta y no lo escondemos nunca y trabajamos todos los días a favor de una república independiente vasca. Esto lo tenemos muy claro. Lo que también tenemos muy claro es que, sobre todo, hay que dar la palabra a la ciudadanía y que respetaremos lo que la ciudadanía, tanto en Alavavizcaya y Ipuzcoa, en Nazarroa o en Iparralde, diga. Eso es muy importante. Desde mi punto de vista, esto es básico. Y, a partir de ahí, yo pienso que, bueno, pues las misiones que tiene Euskalda Riavilu en Madrid son mejorar la calidad de vida, los derechos de las personas. Por eso hicimos un acuerdo con el Partido Socialista y con Podemos sobre la derogación de la ley de reforma laboral y también sobre la capacidad de ayuntamiento de los ayuntamientos, algo que me parece muy importante, algo que puso muy nervioso al Partido Nacionalista Vasco, cosa que no entiendo porque meses antes habíamos llevado una proposición no de ley al Parlamento Vasco con la derogación de esa misma ley, con la ley Mordaza, y me parece que con la 11 y votaron a favor. Y sobre el endeudamiento de los ayuntamientos no creo que tenga ningún problema, pero sí se percibió un nerviosismo por parte del Partido Nacionalista Vasco. Está por una parte eso, está por otra parte todo el ámbito territorial. Nosotros creemos que es el momento de empezar a tener una relación con Madrid de manera que podamos llegar a una mesa en la que podamos también poner en cuestión toda esta manera de relacionarnos con Madrid y poder dar pasos en ese sentido. Y luego también están los pasos que tenemos que dar en pacificación. Creo que se han dado unos pasos en un sentido concreto, pero creo que todavía hay cosas que están pendientes. Hay víctimas a las que no se les ha reconocido su condición de víctima, hay víctimas que se sienten, y así me lo han contado, abandonadas, las víctimas del legal, las víctimas del batallón vasco español, y creo que para la convivencia será importante que también atendamos a estas víctimas y creo que hay que atender a la cuestión de los presos. Yo creo que ya es hora de que los presos vascos estén en las cadenas de Euskal Herria y de que se dejen de lado las medidas excepcionales que en un día se tomaron porque ya no tienen ningún sentido. Y yo creo que esas tres misiones son importantes para Euskal Herria y Abildo. Ahora nuestra vocación no es estar en Madrid, me imagino que tampoco es la vocación final del Partido Nacionalista Vasco estar en Madrid. Por eso digo que podríamos actuar como país y decir qué es lo importante para este país, cuáles son los retos que tenemos como país, vamos a llevarlos en conjunto a Madrid. Pero no creo que es algo que en este momento el Partido Nacionalista Vasco pueda asumir. En ese capítulo de los presos que ha mencionado, ¿ese acercamiento que se ha dado tiene que ver con las negociaciones? Bueno, recordará usted que lo primero que dijo, o una de las primeras cosas que dijo Pedro Sánchez es que iba a dar pasos en el acercamiento, y nosotros desde luego hemos trabajado para que eso sea así. En todo caso le diré que lo que ya creo que le han comentado mis compañeros, Meche Aizpuru, etcétera, aquí, nosotros estaremos en esos presupuestos y efectivamente esos presupuestos están en el bloque de la investidura, si esos presupuestos van a mejorar la vida de las personas, si esos presupuestos van a dar una respuesta a esta crisis distinta a la que se dio en 2008, por si no, no estaremos. Pues Mayaren y Darte, portavozio de Escaler y Abildo, en el Parlamento Vasco, le agradecemos el que haya estado esta mañana con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros, Fisca Recasco. Que tengan buena jornada, Fisca Recasco.